...es una empresa de pesca de tarifa... ...está dedicada a la captura artesanal de atún rojo desde el año 2016... ...con tres barcos en la actualidad... ...ha pasado de cinco trabajadores a 26 en apenas seis años... ...ha obtenido el premio a la mejor PyME de la provincia de Cádiz... ...y del campo de Gibraltar... ...es la primera de España en obtener... ...el Certificado de Pesca Sostenible MSC. Nosotros iniciamos esta certificación en el 2018... ...y nos la negaron, porque en aquella época... ...el atún estaba en un plan de recuperación... ...a partir del 2000, creo que fue el 2021... ...ese plan de recuperación pasó ya a un plan de gestión... ...y a partir de ese momento ya empezamos otra vez... ...a tramitar ese certificado... ...y lo hemos conseguido después de dos años... ...¿qué se fijan ellos, aparte de la biomasa... ...en que no dañes el entorno marino... ...en que no pesques otras especies... ...como pueden ser tortugas, delfines, aves... ...este certificado nos da un reconocimiento... ...a nivel nacional, ya te diría no tanto... ...pero a nivel internacional que le dan mucha importancia... ...a la pesca sostenible... ...nos abre unas vías de comercio bastante interesantes... ...Estados Unidos, Japón, Australia, México... ...pescamos con barcos pequeños, cerca de la costa... ...y nuestra jornada dura unas seis horas, seis, ocho horas... ...los marineros duermen en casa siempre... ...y salimos a pescar dependiendo de las mareas... ...pues a las siete de la mañana, a las diez de la mañana... ...a las siete de la tarde, dependiendo". Los atunes que pescan tienen entre 45 y 60 kilos... ...han mantenido en todo momento la cadena de frío... ...que inmediatamente se procede al ronqueo. La congelación con electroimanes... ...es la última tecnología importada de Japón... ...en esta sala de ahumado, situada en el puerto de Talifa... ...se emplean dos trabajadoras. "...que mantienen ordenadas las partículas de agua... ...entonces no deteriora el producto, no lo descompone... ...cuando lo descongelan no suelta el agua que suele soltar... ...eso es una maravilla, yo estoy enamorada, vamos... ...se ahuma con madera de haya, del norte y también con roble... ...y también usan las barricas del vino de la Rioja... ...nosotros hacemos aquí solamente el corte del ahumado... ...del atún ahumado, lo mandan a ahumar al País Vasco... ...y luego lo traen aquí, se abate... ...o sea, eso quiere decir congelación controlada y rápida... ...y una vez abatido lo cortamos con esa máquina". "...tenemos que cuidar también el medio ambiente... ...y ellos lo hacen con la forma de pescar, de cuidarlo, trabajándolo... ...y a mí me sorprendió mucho la verdad cuando entra aquí... ...y súper contenta". "...tiene una grasa incrustada dentro, unas vetas que se deshacen en la boca... ...como cuando hay un jamón bueno que... ...ah, es maravilloso". La técnica del Green Stick ha supuesto una revolución en el sector... ...ahora se trata de capturar bajo demanda y controlar el valor añadido. "...básicamente es como el Currican... ...lo que pasa que se utiliza un mástil de unos 15, 12, 15 metros... ...es un arte de pesca importado también de Japón... ...y utiliza un cebo sintético... "...no se mata una especie para pescar otra especie... ...y es 100% selectivo... ...el primer paso es pesca sin sufrimiento... ...que el atún no luche por sobrevivir... ...el segundo paso es sacrificio ikejime... ...que es un sacrificio japonés". La conservación en frío inmediata... ...junto al desengrado y eviscerado concluyen este proceso artesanal. Esta industria pesquera está transformando el sector en tarifa... ...con una larga tradición marinera en la captura de esta especie. "...ahora mismo tenemos una plantilla de 25 trabajadores en jornada completa... ...y todo eso hemos pasado desde el 2016 que empezamos con cuatro... ...ahora el potenciar la calidad de una materia prima... ...que es autóctona de aquí... ...y darle un valor añadido... ...es lo que hace crecer a la empresa... ...lo que hace crecer la riqueza del pueblo... ...lo que hace mantener los puestos de trabajo aquí en tarifa... ...y evitar que la gente tenga que emigrar a otras ciudades... ...a trabajar de otra cosa". "...nosotros tenemos una cuota sin nada... ...son unas 50 toneladas... ...este año vamos a pescar a 144... ...ese aumento lo conseguimos adquiriendo derechos de pesca... ...de otras pesquerías... ...en Murcia, el País Vasco... ...barcos de aquí de tarifa... ...entonces ¿cuál sería la idea? ...aumentar nuestra producción... ...pero no ya pescando con nuestros barcos... ...sino buscar compañeros nuestros que no tienen cuotas... ...nosotros alquilarles, enseñarles cómo sacrificamos... ...qué es lo que tienen que hacer para conseguir... ...la calidad del atún que necesitamos para comercializar... ...y crear más puestos de trabajo... ...nuestra máxima es, lo más importante... ...no es la cantidad, siempre es la calidad... ...no sirve de nada sacar 30 atúnes para venderlos baratos... ...cuando sacas 10 y los venden más caros que tú vendiendo 30... ...esas ayudas las hemos sabido aprovechar... ...pero han sido 5 años muy muy duros... ...yo ahora mismo entro en mi móvil... ...y sé lo que llevan los barcos que están pescando... ...qué cantidad lleva cada uno... ...porque nuestros barcos cuando salen a pescar... ...tienen un límite... ...yo les digo, hoy por ejemplo salimos por mil kilos... ...ellos pescan mil kilos y vuelven... ...es que puedo sacar dos mil, no... ...el mercado hoy demanda mil kilos... ...mil kilos que sacamos, mil kilos que vendemos... ...aquí vendemos atún... ...puedes comprar, aparte del atún, las conservas... ...y productos de la zona de Cádiz... ...y después la sala de ronqueo es lo mismo... ...en vez de decir masificar... ...donde puedan entrar 40, 50... ...no, lo hemos limitado a 16 personas". La incorporación de la mujer en la industria de transformación... ...también ha sido posible en este proyecto... ...facilita la conciliación con la vida familiar. Tengo un horario de 7 a 3, ¿vale?... ...me permite estar mucho tiempo con mi hijo... ...cosa que antes no podía hacer con la hostelería, por ejemplo... ...y aparte los fines de semana en hostelería... ...es cuando más trabajos tenemos... ...y aquí tengo todo el tiempo para dedicarse a mi hijo... ...que es lo que ahora mismo él me demanda... ...y yo también como madre también lo necesito... ...porque tiene solo seis añitos. ...llevar un producto de mi tierra... ...que la gente lo vea, que Tarifa tiene potencial... ...me siento orgullosa la verdad... ...que es una tontería lo que hacemos... ...pero lo hacemos con mucho cariño... ...y con mucha ilusión". Una historia más del Estrecho... ...con fluencia de mares y océanos... ...que ha forjado el carácter de sus pobladores.